¡Sinme fuerza! ¡Atrepito! ¡No le pegue! ¡No le pegue! ¡Pobrecito! ¡No le pegue! ¡Lola! Pues si tú no eres Julio, no tendrás el lunar de la espalda. Pero dale con el... ¿Pero qué hace usted? ¡Ay, qué grande! ¡Qué vilado sencillo! Hola, Mari. La pobre, me confunde con mi primo Julio. Ya ves qué tontería, no vayas a pensar. ¿Qué quieres que piense? ¡Eres un bicho! Creo que te has excedido. Sí, lo reconozco. Es que soy una impulsiva. Una vez que tenemos un hombre a la mano... ¡Catherine! Te has vuelto una frípola. He debido estangularle, romperle la cabeza, hacerle pedazos. No merece la pena mancharse las manos con una basura. ¿Lo has visto? ¡Con una criada! Son unos degenerados que les gustan todas. Fíjate, Franz, qué carcamales se busca. Pero ese, ese me las paga. ¡Ya lo creo que me las paga! ¡Imbécil! ¡Tonto! Se mueve mucho el parco ese. Es un consuelo contar con los buenos amigos en los malos tragos. ¡Chocas! Nada de malos tragos. ¿Sabes lo que te digo? Ni tú, ni este que soy yo, estamos casados. Entonces, si no estamos casados, ¿qué estamos? ¿Viudos? No estamos nada de nada. Nada. ¿Nuestro matrimonio no vale? ¿Por qué? No. No vale porque no está... ¿No está qué? ¿Cómo se dice? No está consumido. ¿Con su jefe? No, consumado. Eso es. Consumado. El que hizo la trampa hizo la ley. Esta batería también está consumada. Digo, consumida. Vamos. Mucho macho, chocachín. Vamos a decírselos de este el de Londres. No, ese no está consumado. Está no. Bueno, tranquilo que me la llevo. Sí, bueno. Ven, chicos. Vamos a decírselos de este el de Londres. Ya, cero de la puerta de madera. Frino, frino, frino. Lola, carinito. Mensaje. María Nerita. Tenemos que comunicaros. Que presentamos la dimisión. Regresamos nuestros cargos de matrimonio. Con carácter irrevocable. Eso es irrevocable. Y no por motivos de salud. ¿Qué dicen esos? Que presentan la dimisión. Ah, sí. Pues no podemos agradecerles los servicios prestados. No saben lo que les espera. El exilio. Tendrás que buscar otro tonto más tonto que yo. Duro, pero justo. Esto es muy difícil. Que te aguante la señora María. ¿Quién es? Mi sueño. Parece dos fantasmagorias fantasmagorias. Este es delirio tremendo. Tremendo. Si ves tú lo que veo yo. Sí. ¿Es tan tan borracho como yo? Lo veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Con qué letrito? Con mood. De mujeres. Parecen nuestras mujeres. ¿No crees? Sí. Los o los son nuestras mujeres. ¡Bravo! Están tan borrachos como yo. Hermano de no consumación. Otro draguito, ¿eh? Nada. Sí.